Del 20 al 24 de marzo se llevará a cabo por vigésima ocasión su 20 aniversario el Festival Cultural de Cumbre Tajín en el municipio de Papantla en Veracruz. Cumbre Tajín llega a sus primeros 20 años en medio de una serie de especulaciones que tienen que ver con este nuevo gobierno, el cambio de gobierno a nivel tanto federal como estatal. Después de dos años de incertidumbre en la administración anterior, donde incluso se pensó en cancelar por completo este festival porque según los antiguos gobernantes olía mucho a PRI, porque fue en la administración del PRI donde se generó, en esta administración de Cuitlago García se retoma la esencia cultural de este festival y se pretende dar un mayor impulso al talento local y regional. Con una cartelera artística bastante variada que ustedes pueden consultar en la página, pero sobre todo con una serie de manifestaciones e intervenciones de artistas locales y de terapias alternativas y toda esta medicina tradicional y demás eventos que caracterizan al festival. La expectativa es optimista, se pretende retomar al turismo nacional que llegue a Papantla para mostrarles las bellezas de este municipio y en general las bellezas de Veracruz. Como lo dice el lema de la administración estatal, Veracruz me llena de orgullo. También el festival Cumbre Tajín llena de orgullo a las etnias totonacas y en general a toda la comunidad que participa a lo largo y ancho de esta semana que dura este festival y que envuelve toda una serie de actividades. Por primera vez habrá sedes alternas, no solamente el parque temático Taquil-Zucut, que es la sede tradicional de Cumbre Tajín, la zona arqueológica del Tajín propiamente donde se realizan algunos eventos, el municipio de Papantla y la ciudad de Poza Rica también al norte de Veracruz. Hay toda una serie de actividades programadas dispuestas a recibir al turismo local, nacional e incluso internacional porque se pretende dar a conocer esta nueva cara de Veracruz al mundo.